Entiendo que respetar la libertad de expresión es fundamental en una democracia y por consiguiente resultaría inaceptable que un periodista sea cancelado simplemente porque haya cumplido con su labor profesional. Si algo garantiza la existencia de una democracia es la libertad de expresión. Desde el momento en que ella censura la libertad de expresión se derrona todo el edificio de la democracia. Así que yo pienso que es una medida equivocada, es una medida errónea, existe el derecho al disenso, a expresión de opiniones diversas, existe la pluralidad. Por tanto nadie puede ser sustraído de su labor simplemente porque haya hecho alguna pregunta que es deber de todo funcionario público republicano. Nadie puede sentirse ofertido por eso. Tiene que, la rendición de cuentas es parte de la obligación de todos los funcionarios. Por eso un periodista no puede ser superlido, no puede ser excluido, no puede ser su labor. ¿Esto gobierno siempre se debe de tener una libertad de expresión? Siempre. Cuando a mí no me gustaba un método, o sea, lo único que yo hacía era que cambiaba el tema. Nuestro hermano, el señor Juan de Dios Ventura Soliano, cariñosamente, yo y Ventura. El amor de Dios es tan grande que revela sus secretos. Crecemos este sacrificio de alabanza para que en virtud de este culto de reconciliación, un experimento enorme de los que nos permitanfires para que haya sido desacordineado evolución мин down el periodo. Algo de azúcar y 0,760 locos Gracias por ver el video.